Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal Migrenceras, donde todos nuestros sueños pueden cumplirse si es que pueden ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal, en el cual os vamos a hablar sobre la detección de anomalías que incluye Google Analytics 4, que es una funcionalidad buena, bonita y barata. Y además que os puede servir para analizar de manera casi automática desviaciones que se producen en vuestras métricas a lo largo del tiempo y que requieren un análisis posterior. Os vamos a explicar cómo calcula Google Analytics 4 estas anomalías, cómo podéis configurarlo y cómo también podéis aplicarlo en vuestros propios proyectos de edición. Os dejamos con el vídeo. Como os decíamos hace un momento, en este webinar vamos a enfocarnos en una funcionalidad muy interesante, muy desconocida y exclusiva de Google Analytics 4, como es la detección de anomalías. Para verlo, lo más sencillo es que os lo enseñemos. Entonces, mirad, podéis verlo desde la sección de exploración y lo más fácil es que creemos un informe, en este caso de tipo Freeform. Y vamos a cambiar al modo de visualización de line chart. Este modo de visualización lo que nos permite es visualizar la evolución de una o varias métricas a lo largo del tiempo. Además, podemos segmentarlo en base a una dimensión, hacer un breakdown en base a una dimensión. Vamos a, por ejemplo, en este caso, a seleccionar como dimensión categoría el dispositivo y vamos a dejar a Active Users. Entonces, fijaros, aquí abajo vais a encontrar una funcionalidad que, por defecto, viene activada, desactivada, perdón, viene activada, podéis desactivarla si queréis, que es la anomalía o la detección de anomalías. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente es una funcionalidad que nos permite identificar anomalías en las métricas a lo largo del tiempo. Simplemente, fijaros, lo activamos y lo que vamos a ver es que, como casi por arte de magia, en nuestra gráfica algunos puntos van a destacarse. ¿Qué son estos puntos? Pues estos puntos están representando algo que se sale de lo común, algo a lo cual deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para realizar un análisis vertical que permita encontrar las causas del por qué esto está ocurriendo. Entonces, bien, ¿cómo hace esto? Pues bien, Google Analytics 4 lo que hace es aplicar lo que se llama un modelo bayesiano de serie y espacio-temporal. Os voy a dejar aquí un enlace para que veáis este artículo en el cual se explica un poco el modelo. Realmente es un artículo científico en el cual se explica qué es este tipo de modelo bayesiano de serie y espacio-tiempo. Es algo bastante complejo, pero bueno. Lo que hace, básicamente, es, a través de un periodo de entrenamiento que nosotros podemos establecer en mayor o menor, fijaros, aquí tenemos el periodo de entrenamiento, es decir, fijaros que en este caso voy a cambiar el rango de fechas para que tengamos, pues bueno, un periodo, por ejemplo, vamos a ponerle desde el 1 de enero, ¿vale? Para que sea un poco mayor y se puedan presentar más anomalías. Vamos a darle a aplicar. Y a continuación, lo que le vamos a hacer también es aumentar el periodo de entrenamiento. Es decir, ¿qué es esto del periodo de entrenamiento? Pues bueno, que va a coger, en este caso, 100, el máximo que podemos establecer aquí son 158 días, 158 días anteriores al rango que hemos seleccionado. Entonces, lo que hace es entrenarse, entrenarse con estos datos. De tal manera que lo que establece es una predicción y un intervalo creíble. ¿Qué es un intervalo creíble? Un intervalo creíble, es decir, es un rango de valores, para, en este caso, la métrica que hemos seleccionado, usuarios activos, en el cual el valor de esa métrica entra dentro de lo que podríamos considerar como, pues bueno, creíble, como ordinario, ¿no? Fijaros, vamos a seleccionar, por ejemplo, para que lo veáis, esta métrica, o esta de aquí, ¿vale? Que tenemos aquí. Esto nos está diciendo que el 19 de julio, pues bueno, los usuarios activos que se están representando son anormales. Fijaros que aquí nos dice lo siguiente, se esperaban, en base un poco al intervalo creíble que nosotros hemos establecido, que fueran 2.300, sin embargo, nos hemos encontrado que son 6.300. Es un incremento de un 174% respecto a lo que se considera normal. Fijaros que si yo hago clic aquí, aquí podemos ver el intervalo creíble de las métricas, es decir, esto que estáis viendo aquí abajo, está representando los valores para los cuales, en este caso, la métrica Active Users sería normal, estaría dentro de lo normal. Fuera de este intervalo creíble, cualquier desviación de estas, pues bueno, de alguna manera está representando algo anormal, que para bien o para mal. Fijaros, también aquí hay métricas que de alguna manera están por debajo del intervalo creíble, están rindiendo peor. Esto lo hace también, para calcular esta anomalía, utilizando un concepto que se llama valor P o P-Value. El P-Value es un concepto estadístico que nos permite, de alguna manera, saber si este cambio que se ha producido o esta casuística que ha ocurrido concreta, se debe al azar o realmente hay una causa subyacente. Es decir, es un valor que va entre 0 y 1, si se acerca mucho al 1, digamos que es algo creíble, si se acerca mucho al 0, es algo que puede ser producto del azar. Pues bueno, para hacer estas anomalías, para detectar estas anomalías, se centra exclusivamente en aquellas anomalías que realmente, que en base a su valor P, parece que son realmente situaciones que no se deben al azar, sino que se deben a alguna situación, ya sea buena o mala, en las métricas del negocio. Entonces, bueno, fijaros que estas anomalías que se están detectando aquí, que nos la está destacando con estas bolitas, nos van a, de alguna manera, a inducir a la acción, para que nosotros podamos analizarlo. Hay una funcionalidad también que tenéis aquí, que es la sensibilidad. Mi recomendación es que la sensibilidad no la pongáis muy alta. Si aumentáis la sensibilidad, lo que vais a hacer es que aparezcan más anomalías. Es decir, que cualquier desajuste en las métricas pueda ser considerado como una anomalía. Yo, personalmente, prefiero esta vez una sensibilidad baja, de tal manera que se muestren menos anomalías, pero que aquellas anomalías que se estén mostrando realmente nos supongan un objeto de estudio, porque estén representando realmente algo importante. Fijaros que esto es muy interesante también, porque podemos aplicar segmentaciones. En este caso, fijaros, voy a, voy a aquí, en este caso, a cambiar la categoría del dispositivo. Voy a añadir la, por ejemplo, vamos a poner una métrica de una dimensión de género. No sé si nos va a dejar, está trabajando con la demo account. Seleccionar género, suele estar a veces capado. Bueno, está capado. No lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a seleccionar, no vamos a seleccionar ninguna. Lo que voy a hacer es aplicar un segmento, en este caso, un segmento para tráfico de móvil y voy a aplicar otro segmento para tráfico de tablet. Y, bueno, fijaros, podemos aplicando dos segmentos, las anomalías van a seguir siendo visibles, las voy a poder seguir viendo. Aquí tenéis. Aquí tendríamos las anomalías para el segmento tráfico de móvil y las anomalías para el segmento, cuando acabe de cargar, que puede tardar más o menos, de tráfico de tablet. A ver si carga. Bueno, ahí lo tenéis. Bueno, fijaros, este tema de las anomalías, aunque en principio se está aplicando a una única métrica y a una única dimensión, también es cierto que Analytics lo que utiliza es un componente de análisis PCA, el principal componente de análisis PCA, que lo que permite es buscar correlaciones que puedan existir entre diferentes métricas y dimensiones, de tal manera que no solamente busque anomalías en una única métrica, sino que sea capaz, oye, una única métrica y una única dimensión, sino que sea capaz de utilizar diferentes dimensiones a la hora de buscar estas anomalías y ver, por ejemplo, qué está ocurriendo con diferentes campañas, diferentes dispositivos, diferentes fuentes de tráfico, diferentes países, diferentes ciudades. Esto es lo que Google determina o clasifica como PCA. Os voy a dejar algunos enlaces en la descripción de este webinar para que podáis leer un poco más al respecto de todos estos temas. Entonces, bueno, realmente es una funcionalidad muy interesante. Ahora solo la tenemos activa las anomalías dentro de estos informes de tipo línea de tiempo, temporales, line chart. Se espera que poco a poco puedan estar mostrándose en cualquier otro informe, por ejemplo, en este informe de dispersión o en este informe de tipo tabla, que nos permita también encontrar estas anomalías y que poco a poco vaya enriqueciendo el resto de informes de la herramienta. Yo os animo a que lo utilicéis ya, os puede dar pistas, os puede ahorrar mucho tiempo, os puede también, creo que es una funcionalidad que invita a la acción, que invita a que sigamos moviéndonos, evidentemente nos dice que hay una anomalía, pero tenemos nosotros como analistas la labor de saber cuáles son las causas, por qué ha ocurrido eso, por qué algo se está disparando o está cayendo. Esta ya es labor del analista. No esperéis que una herramienta anítica digital os vaya a reemplazar en los próximos 100 años, y espero que sean muchos, muchos más años, hasta que el analista sea devorado por la inmensidad de la máquina. Y mientras tanto, que sigamos dotando de humanidad, sensibilidad, tristeza y riza a nuestros análisis analíticos. Nada más. Espero que os haya resultado muy interesante esta funcionalidad y que podéis empezar a utilizarla desde ya en vuestros proyectos de medición. Nada más, espero que este webinar os haya resultado muy interesante. Si ha sido así y os ha gustado, darle un like. Si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Si os ha encantado, compartirlo con vuestros amigos. Y espero que muy pronto podamos volver a vernos todos en los bares para seguir hablando de analítica digital y otras cosas del querer. Hasta entonces, sed todos muy buenos. Gracias. 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 Gracias.